Siempre de adorarte, diérgame, eres el milagro de este amor. No podré alejarte de un ente que llevo prendida en mi corazón. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, del mundo que he formado para ti. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, del mundo que he formado para ti. Si tu amor la vida está perdida, no hay consuelo en mi despertura. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, del mundo que he formado para ti. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, del mundo que he formado para ti. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, del mundo que he formado para ser feliz mis días, del mundo que he formado para ser feliz mis días, del mundo que he formado para ser feliz mis días. Si tu amor llegó a mi vida para ser feliz mis días, del mundo que he formado para ser feliz mis días, del mundo que he explorado para ser feliz mis días. ¡Gracias!